Hola a todos y a todos y a todos en un nuevo vídeo y esta vez os voy a contar un poquito mi teoría sobre Valora, ok? Estuve haciendo una teoría de la familia Afton, pero al final no la hice, me costaba bastante y prefería no hacerla Entonces pensé, uy, ¿qué pasa con la madre? Esto sí que lo voy a investigar Entonces estuve investigando y tengo la pequeña teoría de que dentro de Valora está la mujer Afton, o sea, sí, la mujer Afton, la madre de Michael Afton Y la esposa de Willen Afton Entonces, vamos a ver y voy a explicaros por qué opino esto Ok, lo que quiero decir es Valora dice por ejemplo, ¿por qué te estás arrastrando? Veo que te estás arrastrando, oigo, te estás arrastrando por mi habitación Puede que signifique dos cosas, ok? Esto puede decirlo cuando te estás arrastrando por su habitación y ya está Básicamente es eso cuando te estás arrastrando por su habitación Y pues ella te oye, entonces esto sería como Un animatrónico, no puedes saber eso Y también podría ser que salga el niño del cuadro Que está yendo a la habitación de su madre y de sus padres Y esté yendo ahí Pero bueno, ese no es el punto más fuerte Porque eso podríais decir, no, ¿por qué tiene que tener sentido eso? Pero bueno Oye dice, ¿por qué te escondes dentro de tus paredes? Esto podría darnos una referencia a que después de la separación de Elizabeth William se esconda detrás de tus paredes Dentro de tus paredes se puede decir dentro de su casa O que se vaya arrastrando Sabemos que William antes era una buena persona Pero cuando le pasó eso ya se fue poniendo más interiormente peor Se fue deteriorando, fue creándose falsas creencias Cosas así muy raras Y entonces él se mete en su mundo Y puede que esto sea Que la esposa de William lo haya visto entrar Lo que vendría a ser dentro de él Porque sabemos que Donde están todos los animatrónicos de FNAF 5 Es bajo la casa de FNAF 4 Entonces sus paredes serían ese sitio Donde William se suele esconder, ¿ok? Sería este sitio Entonces luego dice Cuando hay música en mis pasillos Esto no sé que podría ser O sea, no lo entiendo muy bien Pero simplemente puede que esté mezclado Entre las cosas de la madre de Michael O la esposa de William Y entre, bueno, pues el animatrónico de Valora Que lo que hace es Cantar y bailar Todo lo que veo es una habitación vacía Está hablando de la habitación vacía Está hablando de la habitación de su hija De Elizabeth ¿Por qué? Elizabeth muere antes que su madre ¿Ok? Puede que... O sea Muere antes Elizabeth que su madre Entonces lo que ve es la habitación vacía La habitación vacía es la habitación de su hija Y está hablando sobre eso, ¿ok? Y está hablando sobre lo que podría ser, pues eso básicamente O dice No más alegría, una tumba vacía Está hablando, ¿ok? La tumba vacía puede ser la habitación Podría seguir hablando de la habitación Que es la de Elizabeth Entonces tú en el Five Nights at Three S Four Entras ahí Y no está tu... La hermana de... Que me diría ser Cassidy, ¿ok? No está su hermana Y él es con quien tenía más afecto Su padre Bueno, no es que... No es que fuera como Buah, está todo el rato conmigo mi padre Y su hermano le... Le hacía daño Y todo eso Entonces... Le asustaba Entonces su hermana es el mejor contacto que tenía Y tampoco tenía muchos amigos Entonces pues eso, ¿no? Y... Básicamente sería eso, ¿no? Creo que está hablando sobre la tumba vacía Está hablando sobre eso, ¿ok? Ok, entonces En una línea de tiempo La madre de... La esposa de William desaparece Por alguna razón Pero ya no se sabe de ella Pero tampoco importa mucho la historia Entonces... Puede, ¿ok? O sea, cuando... Se supone de los cinco asesinatos de los niños, ¿ok? Los cinco asesinatos de los niños De... En pizzería... En Freddy Fazer pizzería Y... Y su mujer se entera, ¿no? Y... Se entra de lo que pasa Pero no sabe si es su marido Pero ella lo sospecha Y le dice que... En plan, en parte cree que es él Porque él está teniendo muchos comportamientos así malos Y se sabe las... Vive con William Él sabe su comportamiento Sabe que puede ponerse agresivo en varios momentos Entonces le sospecha Y se lo dice a él mismo Y eso fue una mala idea Podría ser una mala idea Entonces... William, con todo el desastre que tiene encima A lo mejor ya lo tendría un matrimonio muy fuerte Y estaría como medio... Medio enfadado con su mujer Teniendo peleas y cosas así Entonces, entre todo lo que tiene La mate o algo así, ¿ok? O sea... Podría ser algo así Porque, como sabemos Desaparece de repente la madre O sea, no se sabe más de ella Entonces, puede que maté a su mujer Porque no tenía una relación muy buena Y tampoco quería que sospechara de él Porque si no, podría decirle a la policía Puede que... William le haya metido Le haya conservado su alma Cosa que no he dicho Es que... Puede que haya conservado la alma de su esposa Como sabemos Él tiene el... ¿Cómo se llamaba? El... No sé qué manente Ahora no me acuerdo el nombre O sea, sabemos que es una especie de líquido ¿Vale? Que mete en el scooper Entonces, eso como que Reserva las almas O las mete dentro No sé del todo Pero podría meter la alma de su esposa ahí Porque no del todo No ha estado... Sabe que no ha estado bien lo que ha hecho Bueno... Creo que eso es todo, ¿ok? Bueno... ¿Quién sabe? Lo único que sé es que Yo creo eso, ¿ok? Yo creo que puede ser eso No es 100% No tampoco tengo muchas cosas que lo respalden Pero si... Sabéis algunas teorías O algo que pueda respaldar mi teoría Decidme en los comentarios, ¿ok? No es del todo seguro Pero es una teoría que tengo Y podría estar bastante bien Porque... No soy animatronic normal Se ve que tiene algunos sentimientos Entonces, pues bueno Eso sería todo Si os ha gustado Dejar un like Suscribiros si no lo estáis Activar la campanita Os recomiendo que vayáis A mi server de Discord Porque ahí notifico Cada vez que hago directo Un vídeo o cualquier cosa Porque... YouTube no notifica muy bien Entonces os recomiendo Que vayáis a mi server de Discord ¿Ok? También podéis enviar vídeos Para que yo lo vea Y todo eso Y... También os dejo mi canal secundario Por si queréis pedirme alguna cosa Que no tenga que ver con FNAF Porque ahí puedo subir cualquier cosa Tutoriales O lo que me pidáis O otros juegos Entonces, pues ahí puedo subir Lo que queráis Y básicamente es eso, ¿no? Monsía, que no tengo Creo que no tengo nada más que decir Puede que respalde esta idea más tarde Puede que hable más de esta idea Pero ni idea Si me encuentro algo También es que tampoco es muy importante Esta idea Porque es la esposa William Puede... En un futuro puede ser algo importante A lo mejor en tres juegos después Que no creo que llegan a los... A tres juegos más tarde Pero bueno Puede que sirva Pero no creo que sirva más en toda la historia Tampoco ha sido muy importante ¡Suscríbete al canal!